Soy pájaro que canta, soy hijo del sentimiento y pa' lo que yo siento, me está faltando garganta. He tranqueado muchos caminos, buscando el menos poseado. Pero al fin he comprobado que el mío tiene un destino. Soy demasiado argentino pa' que me venga con cuento. Mi patria la llevo adentro y he llevado hasta que muera. Del rincón de una cumbrera de patria y hombres contentos. Está bien. La idea de tradición entraña un riesgo. Y es que puede suponer que hay algo que permanece congelado en el tiempo y que es la respuesta final a lo que somos. La tradición no se presenta como una tradición más. Por el contrario, esa tradición nacional quiso fijar una imagen ante muchas otras tradiciones. Pero la tradición entendida así es un camino lineal. Quizá la tradición de un país sea su misterio. Y ese misterio, finalmente, un punto de partida. Buen día, caballero. ¿Me permite robarle unos segundos de su tiempo? Permítame presentarme. Mi nombre artístico es Marcos Marcus. ¡Hombres, mujeres, niños y ancianos! ¡Su día de suerte ha llegado! Estoy aquí para ofrecerles un futuro fantástico y pertenecer a una de las compañías más exitosas del país. ¡La Flor de América! El circo criollo ha llegado a sus vidas para festejar el día de la tradición y descubrir talentos escondidos. Todos los días de noviembre se festeja en Argentina el Día de la Tradición. Se eligió esta fecha porque es el aniversario del nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro, considerado el principal poema nacional. Martín Fierro cuenta la historia de un gaucho de la región pampeana. A principios del siglo XX, el gaucho comenzó a ser visto como un arquetipo de la nacionalidad argentina. Es decir, la figura que mejor representa a nuestro país. Por eso, se decidió ligar el nacimiento del autor del Martín Fierro con la celebración de la tradición argentina, lo que identifica al país y a su gente, lo que se transmite de generación en generación. La primera mención, que se conoce de la palabra gaucho, data de 1642, cuando el cabildo de Buenos Aires la usó para referirse a cuatreros y vagabundos que deambulaban por el campo. Se trataba de jinetes, criollos y mestizos. El término se utilizó desde entonces para nombrar a quienes vivían en los márgenes de la sociedad. Pero también fue usada, a veces, para llamar a cualquier campesino de la campaña rioplatense, fuera pastor o labrador. En un primer momento, la palabra gaucho se empleaba en el litoral. Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, la banda oriental, actual Uruguay, y también en el sur de Brasil. Más tarde se fue extendiendo hacia lo que hoy es el interior argentino. Durante la guerra de independencia, los pobladores rurales de Salta empezaron también a ser llamados gauchos. Normalmente los historiadores, la historiografía clásica, digamos así, siempre presentó la idea, y la literatura también, la idea de que la campaña de Buenos Aires, un poco la Pampa en general, estaba poblada de gauchos, o sea, una sociedad, primero muy simple, poblada de ganados abundantísimos, mal controlados, y dominada por un grupo de grandes terratenientes que existieron desde siempre, y por otro lado había un sector, digamos, de la población, digamos, pobre, estaba compuesta por gauchos que no tenían nada, que deambulaban por allí, que tenían asegurada su subsistencia, apropiándose un poco del ganado, ese que andaba medio suelto. Hoy sabemos que eso era bastante distinto, por lo menos a fines de la colonia, incluso en el siglo XIX, es decir, que en realidad lo que predominaba en ese mundo rural eran familias de productores, es decir, operaban pequeños y medianos propietarios, productores, que tenían un poco de ganado, que cultivaban, es decir, hoy sabemos muy bien que había también mucha agricultura, es decir, la mayoría de la población, una parte muy importante de la población, se dedicaba a trabajar la tierra para producir un poco de trigo, productos de huerta, etcétera, y había ganadería, obviamente también, ¿no? ¿Por qué se construyó esa imagen? Bueno, creo que hay muchas explicaciones, ¿no? Una de ellas que me parece muy importante es que esta imagen fue creada, sobre todo, por viajeros, es decir, gente que venía de Europa, de una realidad agraria, digamos, y social muy distinta a la local, y que lo que veía acá era lo distinto, o sea, no veía, como nos pasa cualquiera cuando vamos de turista a un lado exótico, no vemos lo que se parece a nuestra sociedad, lo que vemos es lo distinto, entonces, ¿qué es lo que veían distinto? Bueno, veían esa gente que circulaba mucho más que en su lugar de origen, un español, un francés, ¿no? El campesino francés es un campesino que seguramente vive en la tierra que vivieron cinco generaciones antes de su familia, en cambio acá eso no era así, la gente circula mucho más, y además obviamente es una ganadería a campo abierto, entonces el ganado también circula, es más abundante, entonces ellos veían solo eso, no veían lo que era igual a lo de ellos, los campesinos, la agricultura no la veía. Marcos Marcus para servirle, buen día señor, Marcos Marcus para servirle, ¿le interesa participar en un casting? Buen día muchachos, aquí llegué, no desesperen, soy Marcos Marcus, ¿te la llaman la flor de América? Los convoco al casting de la compañía teatral Marcos Marcus, ¿me permite robarle unos segundos de su tiempo? ¿le gustaría participar en un casting? Buen día buen hombre, Marcos Marcus, para servirle, esta es una oportunidad para saltar a la fama, buen día señora, no se lo pierda, no vaya a faltar doña, hasta luego, para celebrar el día de la tradición, y descubrir sus talentos escondidos. En 1872, la historia de un gaucho pampeano, se convirtió en un verdadero suceso editorial, a tal punto que en los siguientes seis años, se reeditó en diez ocasiones. Martín Fierro, un personaje de ficción, vivía con su mujer y sus hijos, en un rancho en el cual trabajaba la tierra. Un día, el ejército lo reclutó a la fuerza, para pelear contra los indígenas, y así vivió tres años, bajo condiciones adversas. Cuando Fierro volvió a su hogar, se encontró con que había perdido sus tierras, su mujer se había ido con otro, y sus hijos, ante la imposibilidad de mantenerse, se habían tenido que emplear como peones. El poema cuenta que una noche, abrumado por sus desgracias, Fierro se emborrachó, y mató en un duelo a un negro, tras lo cual empezó a huir de la justicia. Se hizo entonces gaucho matrero. Una partida de militares, terminó rodeándolo, pero como se defendió con bravura, uno de los soldados se puso de su parte. Escaparon juntos, y se fueron del otro lado de la frontera, a vivir entre los indios. Así concluye el poema. Muy bien, muy bien mi amigo. Muy bueno lo suyo. El que sigue. Buen día.